Hoy vamos a hablar de los derechos de los animales. ¿Tienen realmente derechos los animales? Existen diversos puntos de vista en los cuales, por un lado, se duda o se creen inexistentes los derechos de los animales como tal, alegando que aunque existen leyes que protejan a los animales no humanos, esos no tienen personalidad jurídica, por lo tanto, no tienen derechos propios. Por otro lado, existe otra parte de la doctrina que afirma que los animales merecen y tienen derechos básicamente por la existencia de normativas de protección animal que otorgan derechos a estos. Desde el punto de vista práctico, ya que cada ayuntamiento tiene o debe tener su propia ordenanza municipal de protección animal, donde se regulen los derechos de compañía y se sancione el maltrato y el abandono de un animal. Por otro lado, además de las normas de protección animal citadas de carácter autonómico, existen también 17 leyes autonómicas de protección animal y dos más de las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que también regulan estos derechos, además de la existencia de la Declaración Universal de los Derechos del Animal. Aunque hay que tener en cuenta que dicha declaración no fue aprobada por la UNESCO, por lo que no tiene valor jurídico a priori. Si bien en la práctica esta Declaración de Derechos ha servido de base para muchísimos textos legales. Por otro lado, la evolución de los derechos de los animales. Poco a poco nos vamos acostumbrando a la introducción en nuestro ordenamiento de normas de distinto rango, encaminadas a la protección de los derechos de los animales o como derechos de los animales no humanos. Pero lo más importante en esta regulación existente al respecto es el cambio y desarrollo que ha existido en el enfoque tenido en cuenta por parte del legislador, tanto en España y las comunidades autónomas, así como en entes locales, como en otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. Así, en el actual desarrollo normativo, no solo se persigue el establecimiento de medidas que tienen un fin instrumental hacia el ser humano, sino también medidas en defensa de la propia dignidad de los animales en cuanto tales. Como indica el profesor Domenech Pascual, existe una preocupación de una parte cada vez más importante de la sociedad hacia el bienestar animal, considerando no como un instrumento para la consecución de fines humanos, sino como algo intrínsecamente valioso, digno de consideración y de respeto por sí mismo. Actualmente nos encontramos en una fase embrionaria respecto al reconocimiento de los derechos de los animales, en los que he superado el concepto instrumental de las regulaciones existentes o el concepto de animal como cosa, meros objetos susceptibles de apropiación y de libre disposición por parte de sus propietarios, es decir, bienes semovientes en nuestro ordenamiento jurídico en virtud del artículo 33 del Código Civil, se están desarrollando normas en protección del bienestar animal a niveles nacionales e internacionales que regulan la prohibición de la tortura animal. En definitiva, se está dando lugar a un avance en el desarrollo de los derechos de los animales, en los que se ha pasado de unas primeras regulaciones que tenían como objeto la protección de estos seres, en cuanto a su utilidad para el ser humano, a un segundo grado de protección, en el que su instrumentalización no es la esencia de la protección de los animales, sino los derechos vinculados a los animales en cuanto a sujetos propios de protección en sí mismos. El cambio de la norma de objetos a seres sintientes y su texto consolidado sobre sus derechos. El 20 de abril de 2021 se aprobó por mayoría del Congreso de los Diputados la admisión a trámite de la proposición de ley para modificar varias leyes civiles, entre ellas el Código Civil. Esta proposición de ley se asemeja bastante a la del año 2017. Ambas propuestas de ley se coinciden en que tienen por objeto modificar el estatus jurídico de los animales. El objeto principal es que todos los animales pasen a considerarse jurídicamente como seres sintientes y no como cosas o bienes semovientes, siendo el ejemplo de otros países como Portugal, Alemania, Suiza o Francia, ya que hasta hace unos años en España se consideraban a los animales meras cosas, un bien mueble, más que puede ser embargado a su dueño como si fuera un coche o un piso, o ser incluidos en herencia sin otra consideración que su valor monetario. Además, la legislación no contemplaba que pasaba con una mascota en caso de una ruptura familiar, por ejemplo. La futura norma, ya aprobada y publicada, supondrá cosas tan importantes como es que un animal de compañía no pueda ser embargado o que un juez tenga en cuenta el bienestar de un animal en procedimientos de divorcio, nulidad, separación o rupturas de parejas a la hora de determinar quién se quedará con él, o un tiempo de convivencia o incluso un régimen de visita, con independencia de quién sea el titular de la documentación y o microchip del animal, ya que los animales son seres vivos con capacidad de sentir, dotados de sensibilidad, con unos intereses y derechos que hay que tener en cuenta. Ya estaba reconocido el derecho comunitario e incluso en el Código Penal de 2003 y en leyes administrativas de las comunidades autónomas. Pero el Código Civil, siendo una norma básica, estaba por detrás y ahora se introducen cuestiones en las que lidian los abogados en los despachos que carecían del soporte legal para solucionarlas. La reforma afecta, en primer lugar, al Código Civil, con varias a asentar el importante principio de que la naturaleza de los animales es distinta a la naturaleza de las cosas o bienes principio que la de presidir en la interpretación de todo ordenamiento. De esta forma, junto a la afirmación del actual artículo 333 del Código Penal, según el cual todas las cosas que son o pueden ser objetos de apropiación se consideran como bienes, muebles o inmuebles, se concreta que los animales son seres vivos o todos de sensibilidad, lo que no excluye que en determinados aspectos se aplique supletoriamente el régimen jurídico de los bienes o cosas. La nueva ley del 17 de 2001 del 15 de diciembre establece de esta forma no solo se hace que no solo se hace precisa para adecuar al Código Civil a la verdadera naturaleza de los animales, sino también a la naturaleza de las relaciones, particularmente la de convivencia que se establecen entre estos y los seres humanos. En base a lo anterior, se introducen en las normas relativas a las crisis matrimoniales preceptos destinados a concretar el régimen de convivencia y cuidado de los animales de compañía, cuestión que ya ha sido objeto de controversia en nuestros tribunales. Para los animales domésticos se sientan los criterios sobre los que los tribunales deben tomar decisión de quién entregar el cuidado del animal atendiendo a su bienestar. Asimismo, se incorporan disposiciones en materia de sucesiones relativas al destino de los animales en caso del fallecimiento de su propietario, que en ausencia de voluntad expresa del causaviente, también deberán articular previsiones en base al criterio de bienestar de los animales. Uno de los temas más polémicos y más importantes en juicios y en nuestro ordenamiento jurídico sobre esta materia ha sido aclarado en determinados artículos reformados de esta nueva ley sobre el Código Civil, como es el artículo 91, que trata de las sentencias de nulidad, separación o divorcio, o ejecución de las mismas la autoridad judicial en defecto de acuerdo de los cónyuges, o en caso de no aprobación del mismo, determinará conforme a lo establecido en los artículos siguientes las medidas que haya de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con los hijos, la vivienda familiar, el destino de los animales de compañía, las cargas del matrimonio, la liquidación del régimen económico, las cáutelas o las garantías respectivas, estableciendo las que procedan si para alguno de estos conceptos no se hubiera adoptado ninguna. Estas medidas podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias. El artículo 94 bis del Código Civil, tras esta nueva reforma, regula la custodia de los animales de compañía, donde se expresa que la autoridad judicial confiará para su cuidado de los animales de compañía a uno o ambos cónyuges, y determinará, en su caso, la forma en la que el cónyuge al que no se le haya confiado podrá tenerlos en su compañía, así como al reparto de las cargas asociadas al cuidado del animal, todo ello atendiendo al interés de los miembros de la familia y al bienestar del animal, con independencia de la titularidad domiciliar de éste y de a quien le haya sido confiado para su cuidado, además determinando, atendiendo al interés de los miembros de la familia y el bienestar de los animales. La forma en la que el cónyuge al que no se haya confiado podrá tenerlos en compañía, y así tenerlos en su compañía. Uno de los artículos más importantes de esta reforma es el artículo 103 del Código Civil, que es donde se haya regulado todo esto. Por otro lado, atendiendo al vínculo existente y a la concurrencia en los malos tratos animales y la violencia doméstica y de género, y el maltrato y abuso sexual infantil, se contemplan limitaciones a la guarda y custodia en casos de antecedentes por maltrato animal, ejercido como forma de violencia o maltrato psicológico contra aquellos. Uno de los artículos más importantes de esta nueva ley, que reforma el Código Civil Español, es el artículo 333-B, en el cual se expresa que los animales son seres dotados de sensibilidad, por lo que el propietario, poseedor o titular de cualquier otro derecho sobre un animal debe ejercer sus derechos sobre él y sobre sus deberes, cuando respetamos su cualidad de ser sentiente, asegurando su bienestar conforme a las características de cada especie y respetando las limitaciones establecidas en esta y las demás normas vigentes. Con el mismo criterio protector que inspira la reforma mediante la modificación del apartado primero del artículo 111 de la ley hipotecaria, se impide que se extienda la hipoteca a los animales colocados o destinados en una finca dedicada a la explotación ganadera industrial o de recreo y se prohíbe el pacto de extensión de la hipoteca o de los animales de compañía. Por último, se modifica el artículo 605 de la ley 1 barra 2000 del 7 de enero de enjuiciamiento civil para declarar absolutamente inembargables a los animales de compañía en atención al especial vínculo de afecto que les liga con la familia con las que conviven. En previsión rige sin perjuicio la posibilidad de embargar las rentas que dichos animales pueden generar. Para concluir hablaremos del derecho comparado, empezando por Europa. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, aprobado en el año 1957, reconoce que los animales ya no son para el derecho simples cosas, sino seres sensibles. Por ello, en su artículo 13 del título 2 establece lo siguiente La Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles. Dentro de las normas establecidas por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea encontramos las siguientes libertades. Libertad de hambre y sed. Libres de molestia. Libres de dolor, heridas y enfermedades. Libertad de expresar un comportamiento normal. Y libertad de miedo y angustia. Entre los países que conforman la Unión Europea destaca Alemania, Francia, Reino Unido y España porque son los Estados que han prestado en mayor o menor medida atención al ámbito de bienestar animal desde el punto de vista legislativo a lo largo de la historia. Otras normas de la Unión Europea establecen criterios de bienestar para evitar que los animales de granja sufran cuando sean sacrificados, así como condiciones para la crianza en categorías específicas de animales que se destaca en octubre de 2018 donde los eurodiputados aprobaron una nueva legislación sobre medicamentos veterinarios para frenar el uso de antibióticos. Estados Unidos. Estados Unidos tiene como pieza clave el sistema de ley de bienestar animal, Animal Welfare Act. Es una ley federal que se aprobó en 1966 y ha sido mandada varias veces. Autoriza el Programa de Cuidado Animal de Servicio de Expensión de Sanidad Animal y Vegetal UFDA para emitir licencias y adoptar y hacer cumplir las regulaciones destinadas a proteger el bienestar básico de las criaturas mantenidas en cautiverio. Las regulaciones de la agua se pueden encontrar en el título 9, capítulo 1 del Código de Regulaciones Federales. Estas imponen medidas adoptadas bajo las que se establecen estándares mínimos de cuidados para los animales en instalaciones para la venta comercial, investigación, transporte comercial o exhibiciones. Además, la agua requiere que las instalaciones tengan licencia y estén registradas o se cerrarán sus actividades cubiertas por la misma. También, el incumplimiento de los estándares de la agua puede dar lugar a multas, confiscación de los animales, revocación de licencia y el registro de órdenes de cese y desistimiento. Asia. En Asia encontramos primeramente a China, que a pesar de ser uno de los países que en los últimos tiempos se ha convertido en uno de los países más grandes del mundo, cabe destacar que no cuentan con ninguna ley. Ejemplos de estos son los zoológicos, de los cuales son considerados tanto por sus visitantes, como los estados, como los peores lugares del mundo para los animales. Esto se debe a, primero, las granjas de animales abusivas, y segundo, una producción alarmante de carne que ya se alcanza un 27%. A pesar de lo comentado anteriormente, es necesario, especial, nombrar a China, que desde 2009 cuenta con una ley de protección hacia los animales, aún en fase de borrador, pero publicada de forma preventiva recientemente, donde incluía que del listado de animales considerados ganados, los perros han desaparecido. Luego encontramos a Corea del Sur, que la principal legislación de Corea del Sur es la del bienestar de Corea del Sur, de la ley de protección de animales aprobada en 1991. Los objetivos declarados de la ley son promover la vida, la seguridad y el bienestar de los animales, además del desarrollo emocional de las personas a fin de respetar la vida de los animales, por lo que la ley también crea un deber de cuidado. Cabe destacar que en una enmienda de 2011 cambia la relación de esfuerzo a un requisito responsable estricto y crea una pena de prisión para algunos delitos. Por lo que de aprobarse esta enmienda se establecerá que cualquier persona que abuse o maltrate de animales podría ser condenada a tres años de prisión o una multa equivalente a 25.494 dólares. Por esto se prevé una modificación del Código Civil, donde los animales no son cosas, sino seres con derechos en especial. Código Civil